El congresista Mamani está entregando y reuniéndose ahora mismo en la sede de la Fiscalía. Muy buenas tardes, buenas noches, ya bienvenido. Buenas noches, Katherine, gracias por la llamada. Bien, usted ya tendrá conocimiento que Moisés Mamani está entregando todo este material, pero usted ya hizo una denuncia precisamente por la demora en la entrega de todo este material que sería revelador y que ayudaría a las investigaciones. ¿Cómo va a proceder ahora? Bien, lo que puedo decir con tu seguridad es que si es que no hubiésemos presentado esta denuncia el día de ayer, le aseguro que el congresista no estaría en este momento entregando los videos o el material que ha sido requerido, más que por la Procuraduría Anticorrupción, por el Ministerio Público, quien en dos instancias, tanto en la Segunda Fiscalía Anticorrupción como en el despacho del Fiscal de la Nación, le han formulado sendos requerimientos con plazos legales para que entregue estos videos. Tenía que haberlo hecho el 4, hace dos días. Y él pidió la reprogramación para hoy. El plazo venció el día miércoles, antes de ayer. Claro, sí. Catherine, voy a hacer la siguiente petición para que los ciudadanos puedan entender. El despacho del Fiscal de la Nación dispuso dos cosas importantes. Una era la posición de entregar los videos que fue requerido directamente al congresista Mamani con un plazo de 48 horas que, como bien tú refieres, venció el día miércoles 4 de julio. Y otra disposición ha sido la de tomar su declaración testimonial y es respecto de esta diligencia que él ha pedido su reprogramación. Su reprogramación de esta declaración testimonial no tiene absolutamente nada que ver con su deber de haber cumplido con entregar los videos en el plazo establecido por la Fiscalía. Ok, pero ahora que ya lo está haciendo, ¿va a mantenerse la denuncia? ¿La va a retirar? No, las denuncias en materia penal no pueden ser retiradas. Ya. La denuncia ha sido presentada a la Fiscalía de la Nación y no por el hecho de que en este momento esté entregando los videos significa que la conducta de obstrucción a la justicia por la demora en la entrega de los videos quede descartada. Esto tiene que ser materia de evaluación y calificación por el Ministerio Público. ¿Cuál habría sido la intención de Moisés Mamani de, en todo caso, no entregar este material que evidentemente es muy importante para poder aclarar estas investigaciones y sobre todo determinar también si hubo participación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Él no habría tenido intenciones de colaborar? ¿Y por qué, en todo caso? No, yo no podría especular y ingresar en un espacio de especulaciones al respecto. Lo que sí puedo afirmar es que desde que el Ministerio Público dispuso abrir investigaciones preliminares por estos hechos y en la medida que los videos y audios han estado en poder del congresista, además por reconocimiento público que él ha hecho, o sea, él ha firmado públicamente poseer este material probatorio, estos medios de prueba, estas evidencias ya no le pertenecen al congresista. Desde que el Ministerio Público abre una investigación preliminar, él se encuentra en el deber y en la obligación de inmediatamente ponerlo a disposición de la Fiscalía. ¿Usted me dice, doctor Enco, que si usted no hubiera presentado esa denuncia, él hoy no estaría frente al fiscal entregando todo este material? Por supuesto. ¿Usted cree que por esa presión es que él no le ha quedado de otra que entregar estos audios y videos? Estoy seguro que así ha sido, ¿no? ¿Y cree que ha podido ser, digamos, alterados o que no estaría presentando el material completo? Porque usted está analizando varios puntos, desde que él ha demorado en la entrega de este material, de que él no se ha sometido ni colaborado con las investigaciones al no presentarlo en su debido momento y que ahora estaría actuando por presión, por la denuncia que usted ha emitido. Hay que esperar a efectos de que se verifique dentro de la investigación la originalidad del material que está entregando. O sea, no puedo afirmar, o sea, no puedo, en este momento no podemos saber si están editados o si están entregando los originales o copia de lo que ya fue materia de difusión. Seguramente en los próximos días el Ministerio Público dispondrá de la visualización de los mismos para verificar la autenticidad de los videos que hemos tomado conocimiento está entregando al Ministerio Público. En las últimas declaraciones de Moisés Mamani, él le parecía injusto todo este procedimiento que se está llevando desde el Congreso de la República, que piden su desafuero, etcétera, cuando él dice que ha develado toda esta corrupción que involucraría a congresistas, a sus colegas y al expresidente, prácticamente mostrándose como un héroe, ¿no?, por haber develado toda esta información que la gente tenía que saber hace mucho tiempo, etcétera. ¿Qué cree que podría o que debería suceder con el futuro de este congresista? Lo que podemos ver es que las instituciones públicas que tienen competencia para intervenir en estos casos, llámese el Ministerio Público y Congreso de la República, a través de los procedimientos que la ley franquea, están cumpliendo con su trabajo. Eso es lo que corresponde hacer en este momento, así que eso no nos debería llamar la atención y no tiene tampoco por qué entenderse como un supuesto de persecución político en absoluto, ¿no? ¿Considera que la Fiscalía, incluso el Congreso, están actuando adecuadamente? Cada instancia creo que están aplicando sus procedimientos, ¿no? ¿Oportunamente? Por supuesto, están dentro de los plazos legales para poder hacer lo que cada instancia está realizando. Bueno, la reunión todavía continúa, ya van más de una hora, vamos a estar a la espera, esperemos que den algunas declaraciones, nos gustaría saber más a detalle qué material ha entregado, si este está completo, si este está alterado, etcétera. Nosotros vamos a estar informando eso seguramente en las próximas horas. Muchas gracias por este contacto con nosotros al Procurador Anticorrupción Amado Enco. A esta hora, 6 con 45 minutos, tenemos información en vivo. La noticia nos lleva nuevamente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entramos en contacto con Mijail Medina. ¿Cómo estás, Mijail? Buenas noches. ¡Alumnos a la calle! ¡Catherine, ¿cómo estás?